a ver mis amores si me pueden ver a ver si se conectan si se conectan si se conectan sergio usted me está viendo escríbame usted me está viendo serio escríbame le acabo de mandar la invitación mis señores disculpen pero el señor sergio no conoce de tecnología bueno me imagino que ha sido el tiempo que haya estado allí no conoce de tecnología y está solo sus hijos no están con él y tuve que cerrar porque no no sabía cómo conectarse entonces yo lo estoy invitando aquí lo estoy invitando a ver si sergio se puede conectar si se puede conectar un momentico un momentico a ver a ver a ver sergio no está conectado cuando se conecte sergio escriba diga hola cuando se conecte diga hola sergio si está conectado lo voy a lo voy a agregar estoy esperando que se conecte no conoce déjeme ver si está por aquí todavía no está conectado estoy esperando que se conecte acabo de hablar ahora está conectado ahora lo voy a invitar lo voy a invitar ahí se conectó un momentico un momentico un segundito a ver a ver a ver a ver a ver sergio yo sé que usted me está mirando mire abajo y donde ve los dos cuadritos solicite me para que entre porque ya le mandé la invitación solicite me para que entre por favor usted está viendo dos cuadritos como si fueran dos muñequitos juntos allí me tiene que solicitar yo lo voy a aceptar estoy tratando de solicitarlo yo pero no puedo a ver no puedo no me aparece usted aquí por favor sergio solicite me yo sé que me está mirando debajo tiene donde está la estrellita donde está todo eso allí donde donde usted está para comentar y todo ahí va a ver dos cuadritos esos dos cuadritos usted me lo va a clickear encima como si fueran dos muñequitos juntos y en esos dos muñequitos son dos en esos dos muñequitos juntos yo lo voy a aceptar por favor me va a llegar a mí la aceptación no todavía no me llega no sé por qué no me llega aquí estamos todos a la expectativa jose luis rodríguez saludos holga lópez saludo estuardo asencio saludo gamaliel saludo mirsa saludo maynor vargas saludo disculpen ustedes mis señores lo que pasa es que él no cesar lópez saludo no tiene experiencia en esto y no hay modo que a ver déjame ver si por aquí está todavía no está por ahí entonces no lo puedo agregar sergio solicite me si no lo podemos agregar vamos a tener que dejar entonces para el lunes pero qué importante sería que el pueblo de guatemala lo pudiera escuchar hoy déjeme ver si puedo invitar déjeme ver si lo puedo invitar por aquí pero no hay manera déjeme escribirle por aquí solicítenme espérese un momentico por favor que es que no tiene experiencia en esto déjeme ver a ver si lo puedo entrar por dios dios mío a ver si lo puedo entrar por ahí no qué raro está esto vaya no no hay manera que lo pueda solicítenme sergio edwin gonzález saludos mi corazón un besote gracias por la paciencia que tienen ya saben que esto es prácticamente improvisado pero lo vamos a hacer porque a ver porque a ver porque a ver porque a mí ni la brujería me entra mi marie maileli miranda un besote género ursula ursua a ver género ursua león saludos danilo sosa saludos jaime osorio bendiciones para ti también mi corazón y tu familia y a ver a ver a ver déjenme ver si me si ya ya está por aquí lo puedo ver aquí déjenme ver todavía es que él me tiene que aceptar sergio yo sé que me está viendo ya vio que me ya vi que me escribió no no están bloqueando la señal bayron no están bloqueando la señal yo interrumpí el vídeo por la sencilla razón que él no podía entrar y me estaba llamando entonces el vídeo se interrumpió yo lo que estaba haciendo más bien era una introducción estaba incluso virado se veía la pantalla virada pero es normal porque estaba haciendo una introducción para darle tiempo el problema es que él tiene tiempo hoy pero sus hijos no están allí y está pasando mucho trabajo en poder entrar estoy segura que a ver si dios me acompaña y puede entrar no yo fui mi corazón gamaliel yo fui la que interrumpí el primero saludos mariana un besote gilmar estuardo turcio gracias por estar aquí si aparece sergio debajo donde usted pone la manito allí allí mueva un poquito para que usted vea que hay varias caritas y también le aparecen los dos cuadritos además yo le mandé la invitación a secte yo le mandé la invitación a no ser que usted a no ser que usted esté en la computadora pero si está en el teléfono sergio sí no es un link no es un link son dos cuadritos sergio dos fotitos que usted tiene ahí donde están los corazoncitos las caritas ahí también le da la oportunidad para mandarme a mí ahí también le da la oportunidad de ver dos cuadritos por favor cualquiera de ustedes allí si es tan amable y me solicita para entrar alguno que un minuto va a saludar y terminamos pero por favor para que él vea de lo que se trata son dos cuadritos que lástima que no esté nadie ahí para ayudarlo águila un saludo es win fuente saludo un besote a ver ya guilmar ahí te voy a aceptar para que él se dé cuenta a ver un segundo mira a ver si puedes entrar allí ahí arriba se está agregando guilmar mire sergio guilmar me va a aceptar ahora ustedes me ven en su pantalla eso mismo ahí tengo a guilmar miren cómo se ve la pantalla ahora la pantalla se ve doble gracias guilmar por esto lo que pasa que él está solo y no sabe cómo entrar pero te agradezco muchísimo te cierro para que entonces entre él un besote gracias mi niño se dio cuenta sergio que cómo es déjeme ver ahí mario torre también está pidiendo entrar lo vamos a entrar aquí porque vamos a en lo que sergio en lo que se vio a ver por ahí está mario que va a entrar también debajo sergio de dónde están las manitos mire quién está por ahí qué gusto qué gusto tenerlo aquí qué gusto que sea valiente porque no todo el mundo quiere salir con la cubana pero es un placer de verdad que sea valiente y que me acepte les estoy muy agradecida muy agradecida por seguirme y muy agradecida por escucharme y muy agradecida por ser valiente no lo escucho quiere hablar no solo agradecido no lo escucho su micrófono ahora abre su micrófono abra el micrófono suyo debe estar cerrado ábralo porfa trate a ver si puede abrirlo seguro es su computadora no estoy en el celular no lo escucho en lo absoluto pero es un micrófono no soy yo es un micrófono trate trate de chequear el micrófono y me vuelve a llamar si quiere perfecto déjeme ver si yo puedo ver a Sergio por aquí a ver mi madre y no lo puedo ver aquí ni siquiera lo puedo ver porque ya lo invité Sergio no puede hacerlo Gilmar gracias de verdad muchas gracias Juan Echeverría saludos Alfa saludo muchas gracias por estar aquí sí Leonor escríbenme por Invo y yo te mando el correo electrónico y todo yo te lo mando mi amor Leticia Figueroa un saludo millones de saludos a ver a ver ay que lindo ver a tantos chapines esta noche eso es que me puse desrosada pero estamos esperando yo les prometo yo les prometo porque ya saben como soy que si no es esta noche aquí le voy a tener a Sergio y a la Habana inteira porque esto esto lo vamos esta plataforma va a educar al pueblo de Guatemala mientras tanto ya están viendo los acontecimientos lo que sucedió hoy con la exfiscal del ASICI que luego se pasó a ser la abogada entre comillas del delincuente Juan Francisco Sandoval hoy le acaban de hacer un allanamiento porque falsificó su firma para la representación y quién sabe qué más así que miren las cosas que están qué bonito ver que se está virando la tortilla y que las cosas van a tomar su curso muy bonito así que denme a ver si puedo encontrar por aquí otra vez a Sergio mi Dios del cielo no lo veo ni siquiera que por haber comentado Sergio porfa escríbame dígame algo hola Johnny Estuardo un abrazo lo de guapa entre comillas porque ya está cubana va a cumplir el 18 de mayo 62 años abuela madre de cuatro perdón madre de tres hijos y seis nietos así que lo de lo de guapa bueno más o menos todavía ahí con una vasco de dos arruguitas creo que tengo por aquí dos por acá pero vamos haciendo esto a menos para que después no digan los chairo que tengo el hígado amargado y que solamente hablo de ellos no independientemente que después voy a hablar pero del imbécil que pseudo periodista independiente que trabaja en plaza pública que se le ocurrió decir una barbaridad el bien pendejo sin una sola prueba que yo en un momento determinado no sé cuándo carajo de su historia había ido a ver a Benito o Ruiz a su despacho cuando yo nunca había Benito Ruiz en su despacho pendejo hubiera sacado la orden que yo fui una creo que hay que bueno sí cuando uno va se identifica porque yo he ido ha estado visitando a la fe cabrera al ex ministro de cultura y por supuesto y he entrado al palacio más de una vez y siempre tengo que dejar mi ID mi pasaporte todo lo demás y ahí hay un registro cuando tú pendejo subas el registro y se lo muestras a pasa pública pues entonces vas a decir que fui a ver a Benito a su despacho que independientemente no tengo libertad de locomotión de moverme como me dé la gana bueno cuando eso ocurra saca la prueba porque si te voy a denunciar por pendejo no sé si si hay tipificado en el en el código penal de Guatemala lo de pendejo pero igual vas a caer por pendejo porque yo no fui nunca al ministerio de comunicaciones a ver a Benito ni al ministerio de trabajo a Benito a Benito lo conocí mi niño mi niño que te informaron mal en su casa en su apartamento con su esposa su mamá su hermano en familia un día que me invitaron a comer jamón serrano pero igual me dio la gana de ir a Caje Benito como que me da la gana de ir a una pila helado si ustedes se meten en casa de todos los delincuentes mira en Caje Benito y en casa de quien sea que me invite y me respete voy a ir yo tengo amigos en todas partes en las aldeas en todos lados lo mismo me como un maíz cocido o una tortilla con frijolito en una aldea que me como un pedazo de jamón que hace Benito o en casa de Jimmy donde me inviten si yo soy libre así que déjense de pendejada déjense de pendejada que yo no soy ni el testigo A ni el B ni el C ya saben que conmigo no puede no se pueden inventar pero bueno mientras que entra el señor a ver si lo veo por aquí Dios mío estoy rezando un padre nuestro yo creo que él yo creo que el señor está en la computadora no sé cómo es posible que yo que no me pueda solicitar o que yo no lo pueda solicitar un abrazo Johnny desde la distancia Fred Simon me cuido muchísimo mi niño Rosa saludos un besote tú siempre ahí Suárez Niné un abrazo Jorge Orellana saludo mi corazón buenas noches ojalá ojalá estas cositas y estas cosas de que entre y les haga estos en vivo realmente de verdad yo lo pido de todo corazón a Dios esto los enseña a ustedes hacer eso acaban de hacer ahora carajo entrar conmigo en vivo es poner sus puntos de vista y esto lo vamos a hacer en plena época presidencial yo Dios sabe lo que hace yo creo mucho en la voluntad de Dios y en los misterios divinos y Dios conoce el momento oportuno Sergio va a decir lo que sus vivencias y como Sergio seguramente habrá más que van a contar sus vivencias en su momento que no sea esta noche porque no se pudo porque el Señor está solo todavía estamos a tiempo yo no tengo sueño mi carajo pero si no es esta noche les puedo asegurar que será el lunes a lo mejor el domingo Sergio me va a decir cuando tenga alguien al lado que lo pueda ayudar porque ya ven que como aquí a la gente la trancan cuatro y cinco años cumpliendo sentencias anticipadas sin haber cometido delito solo porque se le ocurrieron estos delincuentes pues la gente hasta se desconecta quedan mal de los nervios se desconectan de la tecnología y yo no quiero que él se sienta presionado porque además va a ser muy valiente con decirle a ustedes la verdad entonces sientan que esta casa este esta casa no este estudio es su casa que lo que hay aquí lo comparto con todos ustedes para que Guatemala no se vea en la situación que está ni Venezuela ni Cuba ni miren lo que están pasando Ucrania y Rusia que no se ve en esa situación que ustedes puedan tener un futuro mejor y yo me voy a comprometer a ayudarlos si ustedes me lo permiten porque injerencia no voy a cometer yo puedo poner mis puntos de vista y hablo de justicia porque soy víctima de la injusticia de la guatemalteca y por eso me atrevo pero en tiempos de elecciones si ustedes me lo permiten y me preguntan yo hago las investigaciones y les voy a decir quién es quién así blanco y negro quién es quién y cuál es mi punto de vista personal y ustedes toman las decisiones ojalá tomen la corrupción perfecta se convenzan y dejen de creer que vota por mí búscame 50 gente que te voy a dar una jabita una bolsita doscientos que sale y los cogen a todo el pendejo y después ni siquiera ni siquiera les dan un puesto ahí me escribió el otro día un concejal que ni siquiera lo dejan ejercer porque el alcalde tiene todo coctado porque ahí es tierra a nadie entonces eso es lo que no quisiera que sucediera déjenme ver que me están pidiendo por aquí tengo a Edwin García mientras que llega que llega Sergio a ver buenas noches a ver a ver a ver que entre ahí está agregándose a ver si entra un segundito a ver señor Edwin yo lo acepté para que pueda entrar no veo que pueda entrar pero ojalá pueda entrar porfa saludos que hay del castillo tú siempre hay un besote mi corazón Edwin García saludo desde Puerto San José escuincla niño como me gusta escuincla por Dios como me gusta Puerto San José ahí me he mojado los pies más de una vez en esa hermosa arena negra tengo muy buenos recuerdos porque fui con buenos amigos Griselda saludos saludos Milton Milton Azucena saludos Pedro 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 tú ahí un besote corazón y viste Pedro como estamos como estamos echando para adelante estamos dando duro corazón a ver Alejandro Hernández está pidiendo también a ver vamos a ver si entra Alejandro ay esto me está gustando la cámara 4K a lo mejor me hace más bonita pero esto me está gustando Alejandro un besote hola qué gusto yo no te escucho y no sé si el merdero con la voz lo tengo yo aquí vamos a ver me escuchas no te escucho voy a tener entonces que aprender el tema de la voz porque ya viste que en la cámara me manejo de maravilla pero la voz no te puedo escuchar no sé si te escuchan ellos no sé si se escucha no tengo idea yo sí se escucho si te escuchan ellos ah espérate creo que sí me voy a tener que poner el audífono dame un segundo espérate me voy a poner el dame un segundo un segundito por favor un segundito un segundo por favor que hoy parecemos hoy parecemos las rosas de Guadalupe un segundo un segundito 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 muy bien espérense espérense un minutico un minuto ahora sí lo voy a escuchar ahora sí lo voy a escuchar ahora sí lo voy a escuchar un minutico a ver háblame ahora hola 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 ¿me oyes o tú? ¿me oyes? sí sí pero yo no te oigo entonces eres tú pepe mira no sé yo me ay qué mierda esto me estoy oyendo yo espérate es qué mierda lo he formado yo aquí me estoy escuchando yo no tengo idea pero vamos a hacer una cosa mira espérate porque este no es el otro audífono el otro micrófono y este es inalámbrico igual vamos a hacer una cosa como hoy estamos aquí así como Silvia Pinar en las rosas de Guadalupe a lo que salga y mandando al carajo a medio mundo y ustedes me están escuchando dándole una clase de idioma cubano pues en la próxima igual le vamos a tener a Sergio Hernández pero después en la próxima vamos a hacer algo vamos a hacer esto que estamos haciendo ahora pero que todo el mundo hable y diga lo que le da la gana yo me encargo de después rezar un padre nuestro y al carajo y si no se mete en la careta la que no hay que meterse la de la de la de Biden esta aquí así la que no se usa se la disparan para que no los vean con los ojitos me dicen bárbara estos son los hijos de la gran puta y voy a denunciar al alcalde y el otro es un ladrón y el otro y así vamos arreglando Guatemala porque los adoro quiero muchísimo a Guatemala y cada vez que mientras más entro más me emociono de cada vez que los conozco cada vez que los tengo cerca cada vez que me mandan cada vez que ya amanece y ustedes me dicen buenos días doña barba a Dios la bendiga esas bendiciones me llevan al alma esas bendiciones me mantienen fuerte esas son las bendiciones que me mantienen aquí y que me trajeron de nuevo al país donde vivo hace 44 años te doy las gracias por estar ahí gracias por compartir aunque no te escuche voy a ver la mierda esta como la arreglo la próxima vez te lo prometo gracias un besote mi amor Dios te bendiga mi ángel gracias a ver que creo que por ahí tengo por ahí tengo alguien a ver a ver a ver soy yo muy buenas noches miren como es Dios coño miren quien tienen allí aquí se tienen a Sergio Hernández se dan cuenta porque como esto aquí es televisión abierta que todo el mundo hace lo que da la gana y esta plataforma yo la regalo al pueblo de Guatemala tengo el honor de tener aquí a Sergio Hernández porque los sufridos son mis amigos yo si no me escondo de ninguna pendejada Sergio esta es su noche por favor háblele a Guatemala abra micrófono y haga lo que le dé la gana Bárbara me escuchas deme un segundo Sergio deme un segundo que voy a poner deme ya sé lo que deme un segundo no se me mueva no me mueve un cable ni nada espere que voy a recoger esto aquí que nos mudamos voy a hacer un desmadre aquí ahora ya sé que cosa es que voy a quitar esto de aquí para que se pueda escuchar su voz un segundo y voy a abrir un minuto voy a encender bocinas un minutico un minutico a ver escucha ahora si yo te escucho perfectamente Bárbara ahora lo escucho perfectamente ahora si lo escucho ya arreglé el problema no tuve que esperar la próxima vez y aprendí el minuto que tenía aquí era grande a ver mi Sergio primero le quiero decir esto al pueblo de Guatemala en este momento hay más de 100 personas mirando esto y esperando que usted entrara ya dije todo lo que iba a decir ya le dije ya ya dije todo ahora le voy a dar a usted Sergio la oportunidad ya ves que esto es inusual esto es a aquí a pecho me voy a callar que es algo muy difícil que yo haga callarme y le voy a dar la oportunidad que usted le diga a Guatemala todo lo que quiera pero no solo al pueblo también aproveche la oportunidad que está en esta subplataforma y la plataforma de todos los chapines que han sufrido todos estos vejámenes y mande al carajo y haga lo que le dé la gana con todos sus verduras ahí tiene la palabra Sergio muchas gracias Bárbara primero me quiero disculpar de veras con esas casi 100 personas que están que han tenido la paciencia para para esperar que un hijo viniera a mi a mi ayuda la verdad es que el Facebook me conecté por esto precisamente nunca manejo Facebook no tengo redes sociales esa precisamente es parte de la muerte civil específica que los que se le ocurrió en un momento determinado no sé yo no escuché la introducción Bárbara pero yo quisiera empezar yo quisiera empezar con algo que para mí es muy realmente muy importante y quisiera leer la dedicatoria de mi libro no sé si si usted lo pudo hacer en el momento determinado pero la dedicatoria dice mucho y sobre la dedicatoria de mi libro me voy voy a a intentar realmente explicar a quienes vean este video que realmente es lo que está pasando en Guatemala y no está pasando desde ahorita sino está pasando desde hace más de una década esto definitivamente era un plan y la dedicatoria de mi libro reza de la siguiente manera a los guatemaltecos que un día fueron como yo acusados injustamente y pasaron a ser parte de una larga lista de víctimas inocentes y selectivas de un extraño experimento social que un día perversos extranjeros con la complicidad de apátridas guatemaltecos impusieron en Guatemala para lograrlo prostituyeron la justicia a extremos tan indignos y despreciables que como abogado me llenan de vergüenza y pena ajena y más aún ver este bendito bello promisorio y estable país transformado en un auténtico laberinto jurídico económico político y social pero lo más frustrante fue ver la parálisis de los poderes ejecutivo y legislativo que vieron con desdén como el país que juraron defender su manifiesta inoperancia y cobardía lo llevaron a extremos impensables ante la actitud indiferente de miles de guatemaltecos a los que Ortega y Gasset definió como hombres masa para ellos y para los que murieron sin ver justicia vayan a estas líneas esa dedicatoria de mi libro Bárbara que publiqué en el año 2017 y que yo tuve el honor de recibir de parte suya firmado por usted sí sí se lo pude enviar desde donde estaba privado de mi libertad a través de mi hermano ese libro lo publiqué en Guatemala tal vez en el momento en donde lo que usted definió el día de ayer antier que yo vi el video correspondiente que posteó y le llamó la clica clica criminal o sea una clica criminal una verdadera SIAC de las que cuando se creó la formación legal de SISI era precisamente para desarticular SIAC que son cuerpos paralelos incrustados en el estado de Guatemala criminales realmente lo que realmente jamás hasta el momento yo no he visto que SIAC en su momento determinado había desarticulado una sola estructura criminal lo que hicieron fue destruir la vida de cientos de guatemaltecos de los cuales yo me incluyo como una víctima realmente inocente porque quiero decirle una cosa el caso va a través de un banco 100% falso no es ni siquiera 99% falso es 100% falso o sea totalmente armado para buscar de alguna forma o sea ellos tenían un plan determinado para este país yo lo tengo ahorita con una meridiana claridad ellos tenían un plan específico para que a estas alturas estuviera gobernando la gente que ellos querían que gobernar este país y me refiero específicamente a las señoras del Maldana ella quería que gobernar este país y obviamente tenía todo su equipo armado y eso hicieron o sea ¿qué necesita una persona que quiera tomar un país determinado? necesita universidades tomaron universidades necesitaban instituciones financieras nos pusieron el ojo a nosotros ¿por qué nosotros? Bárbara y al hablarle de nosotros es Bantrac yo trabajé largos 38 años en esa institución perdónen que le diga un banco Bantrac no es el banco que les regaló la casa a ella ¿no? no es el banco que lavaba dinero que un presidente por ahí de un banco le regaló una casa que todavía tampoco he visto que se le había quitado porque la casa donde ella vivía en Guatemala se la había regalado el presidente de un banco supuestamente que es un banco que ha estado señalado públicamente por lavado dinero ese no es Bantrac ¿verdad? no en absoluto o sea creo que precisamente el hecho de que yo particularmente como presidente del banco tomando en cuenta que yo mi formación académica fue que usted ya le dio específicamente cuál es mi formación académica yo me crié para ser banquero me dediqué exclusivamente a eso y pudimos con un excelente equipo de trabajo transformar la institución número 36 que ese era el número que tenía cuando llegamos al banco de los trabajadores a ser el quinto grupo financiero más importante del país en el año exactamente en el año 2016 cuando esta clica criminal nos puso el ojo y decidió que necesitaban instituciones financieras lo hicieron con Bantrac lo hicieron con Bantrac y lo hicieron con GIT ya entonces en ese sentido yo si tengo los pelos de la mula en la mano para poder probar la inocencia de mi equipo que fue prácticamente toda la junta directiva a dar a dar con sus con sus huesos a la cárcel ya y fueron años de permanencia de esos excelentes profesionales en la cárcel injustamente ya incluyéndome incluyéndome a mí entonces hacemos llamado a la fiscal general del ministerio público de Guatemala y al nuevo director jefe de la FECI que revisen entre otros casos que hay que revisar que revisen también y el otro día le sugerí el caso Fénix que es una triple persecución penal bueno ahora que también tengan en cuenta el caso Bantral porque si vamos a trabajar en una una certeza jurídica para Guatemala estos casos hay que desempolvarlo y sacar la luz a la verdad hoy despáchese diga todo diga todo pues mire Bárbara resulta de que se le ocurrió a don Iván Velásquez de Cicib a doña Tel Maldana y obviamente a la gente que utilizaron en la FECI que a nosotros tenían que buscar la forma específica de podernos sacar de la institución a como diera lugar en el año dos mil dieciséis junio para ser exacto la junta directiva del banco de los trabajadores que yo presidía tuvo la necesidad específica de poner una denuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala porque a nosotros nos amenazaron de muerte a mí particularmente me dijeron o entregas el banco o te vamos a matar yo puse la denuncia en el en el dos mil dieciséis en el junio del dos mil dieciséis ¿los de la CICI? no yo no exactamente la denuncia fue una denuncia anónima pero nosotros comenzamos a tener seguimiento por parte de carros por parte de personas entonces decidimos poner la denuncia respectiva el banco en un momento determinado fue objeto de ataques de ataques desde desde el momento específico que el banco resultó siendo a mi criterio cuando nosotros tuvimos la posibilidad de desplazar a bancos privados en los puestos correspondientes realmente nosotros llamamos la atención porque nosotros de tomar un banco quebrado dieciocho millones de quetzales en pérdida el día que a nosotros nos capturaron ese banco valía dieciocho mil millones de quetzales el grupo financiero correspondiente y éramos el banco más rentable de centroamérica a alguien no le gustó que como yo lo digo en mi libro choleros porque eso es lo que decían nosotros no le gustó a la clica que yo primero copta que el sistema de justicia no porque no les gustó que un equipo de trabajo de anodinos de gente que no tenemos pedigree como yo lo pongo en mi libro estudiado sí porque ya vieron específicamente todo lo que nos costó y todos los que estábamos en junta directiva teníamos ese tipo de estudio respectivo y gente muy estratégica y ante todo gente muy decente o sea ninguno de la junta directiva encabezada por mi persona robó un centavo o sea como yo le dije en la audiencia correspondiente a la decisión usted dice que piñatizamos el banco los trabajadores y yo nunca había ido a un lugar en donde en lugar de sacarle dulce se le metiera tantísimo dulce a la piñata respectiva la piñata la fueron a partir ellos y todavía la siguen partiendo ellos o sea porque obviamente a nosotros lo que les conviene era fuera de la institución fuera del sistema financiero nacional porque no éramos no éramos banqueros de nombre fíjese usted Bárbara que cabal en el año en junio también del dos del dos mil dieciséis resulta que la revista suma que es una revista especializada en finanzas viene y saca una edición especial en donde dice conozca usted a los empresarios más exitosos de centroamérica ya y en el área de banca correspondiente sin que yo lo supiera sacan mi currículum y sacan los logros de banco de los trabajadores acreditándomelo a mí cuando no era no era sólo mi trabajo era un grupo de profesionales excelente que todos sufrieron las consecuencias los que no fueron a parar presos ya todos en un momento en este momento es gente muy capacitada pero desemplea con muerte civil es una barbaridad realmente lo que esta gente hizo entonces como yo nací varón fui guerrero desde un principio o sea a mí me costó realmente yo trabajo desde los ocho años de edad que lean su que lean su libro para que lean su origen hijo de una madre soltera de una mujer luchadora pobre extremadamente pobre que se acostaba sin comer sobre colchas en el piso que pasó todo tipo de carencia y que llegó a ser un hombre importantísimo que pudo poner el nombre de Guatemala muy en alto y fue Guatemala dirigida tres choleros dirigido por un delincuente hijo de puta colombiano quienes vinieron a destruirle su vida y la vida de muchísimos profesionales guatemaltecos eso es lo que hay que decir es correcto absolutamente correcto y como le digo yo a mi libro no me caía absolutamente nada usted ya lo pudo leer Bárbara y yo no me caía absolutamente nada y créanme que la gente que lo ha leído que han sido varios eso me ha mi justificado en un momento determinado ¿por qué? le voy a leer este comentario para que le conteste a esta persona Nelly de Banco de los Trabajadores robó los ahorros de los trabajadores de los trabajadores del Estado ahora cobrando tasas de intereses con dinero ajeno se da cuenta esa es la propaganda que hicieron estos delincuentes de esta clica y el pueblo de Guatemala que tiene un problema grandísimo que es el síndrome de Estocolmo y aparte es una desinformación que la desinformación es peor peor que el índice de desinformación de Guatemala es más grave que el índice de analfabetismo explíquenle señor Sergio que nos robaron un carajo explíquenle yo le quiero decir a la persona que escribió eso que hay una página que se llama la página pública de la superintendencia de banco de Guatemala y que rehice y establezca que realmente significó la gestión específica que nosotros porque no fuimos unas personas albedridistas en el banco nosotros empezamos a partir piedra en el banco de los trabajadores desde 1982 ahí si esquilmaban al trabajador ahí si el banco estaba quebrado pero cuando nosotros nos hicieron esto dejamos una institución que si no lo escuchó el señor pues se lo digo otra vez 18 mil millones de quetzales y los dividendos que reciben los que son accionistas del banco que somos los viejos de este país porque los jóvenes ya no hubo ya no hubo posibilidad específica de que fueran accionistas de la institución estamos hablando de 750 mil accionistas todas esas personas reciben anualmente los dividendos del banco más rentable de Centroamérica claro estamos hablando de acciones de 10 quetzales o sea por mucho que el banco gane se traducen en pocos quetzales pero nunca en un momento determinado todo lo contrario las acciones ahora se han revalorado de tal forma que lo que tienen los trabajadores viejos actualmente en sus acciones tienen realmente activos realmente importantes en este momento o sea lo que dice el señor es absolutamente incorrecto como incorrecto es todo lo que nos señalaron a nosotros y ahorita lo voy a explicar ¿qué le parece? perdone Sergio pero no es lo que pasa ¿sabe por qué ese señor escribe eso? ¿por qué es lo que ese señor leyó o escuchó en Guatevisión escuchó en los descarados de Emisoras Unidas los descarados de 502 y toda la voz de Pandillero eso que es lo único que hacen desacreditar la verdad entonces ahora usted tiene la oportunidad de decirse y ellos que escuchen porque hoy es usted tú y yo son una pisa y el señor puede ser uno de esos que hoy está comentando para sí y es que mire 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 Bárbara en cuestión de banca ahí no puede existir la media mentira o la mentira en cuestión de banca son números y la única ciencia exacta que existe es la matemática y los números están ahí nadie los puede borrar y ese es el grave problema que tienen en este momento quienes nos armaron el caso respectivo ¿por qué? resulta de que a nosotros nos metieron por tres delitos y eso es lo que nos tienen imputado y que no en ningún no nos han dado la cara para poder para poder descendernos nosotros ante un juez justo en este país no ha no ha sido posible estamos hablando de hace seis años hace seis años que nosotros tenemos muerte civil así como dijo Iván Velásquez al corrupto hay que darle el huerto civil y estoy de acuerdo con él pero al corrupto que le prueban sus crímenes pero no a la gente inocente a la gente inocente no se le puede dar muerte civil porque es en contra de todas las garantías de derechos humanos reconocidos por este país y en todo el mundo y es injusto firmado es correcto es correcto entonces en ese sentido como le digo que le parece a usted que ahora resulta que don Iván Velásquez se le ocurrió decir que el banco de los trabajadores era un banco del estado hágame usted el favor hágame usted el favor el artículo 29 del decreto 3-83 que es la ley del banco de los trabajadores categóricamente que los únicos que pueden ser propietarios del banco de los trabajadores son los trabajadores de Guatemala somos 750 mil dueños del banco yo tengo 6 acciones 60 quetzales yo soy dueño del banco de los trabajadores pero viene don Iván Velásquez Gómez y en los medios que usted dice que son los medios que se casaron con la agenda correspondiente dicen el banco de los trabajadores es del estado porque en 1965 el estado puso 500 mil quetzales le regaló al banco de los trabajadores 500 mil quetzales para que fuera su capital semilla que los primeros dos años se los comieron absolutamente en sueldos y en operación nosotros fuimos a rescatar esa institución nosotros le dimos sentido a esa institución y nosotros hicimos esa institución grande ese es nuestro delito y ese es nuestro pecado entonces Iván Velásquez dice el banco es del estado de Guatemala y los medios dicen si es del estado ¿por qué? si no la ley no dice así pero Iván Velásquez lo dijo entonces lo que Iván Velásquez decía en este país era palabra de rey y eso eso es mentira y nosotros lo podemos probar con ley porque eso es expropiar y eso es parte de la agenda comunista expropiar como los cubanos no somos dueños de Cuba de Cuba la familia acá mire en un momento determinado y este país fuera gobernado por ellos realmente nosotros tendríamos las mismas vicisitudes que tienen en este momento los países que están bajo esos regímenes y eso realmente no es para Guatemala Guatemala es un país conservador Guatemala es de gente realmente buena y yo no entiendo realmente como los guatemaltecos teniendo las cosas enfrente todavía se atreven a tergiversar a difamar y a seguir molestando a gente que al contrario deberían de estar muy muy orgullosos deberían de estar de lo que el equipo de trabajo que hizo el banco de los trabajadores lo que hoy es y que están ellos están los que están ahí en este momento que es gente que dejó Iván Velásquez Gómez y Tel Maldana lo que están haciendo es cosechando en tierra que jamás sembraron y créanme que están cosechando muy bien muy bien miren ustedes los bonos millonarios que se dan los de la junta directiva que nunca hicieron absolutamente nada y yo si le quiero decir una cosa ya el banco ya no es el quinto grupo financiero más importante de este país eso que significa o sea que nosotros nosotros hicimos la tarea bien hecha nosotros no le robamos a la institución que nos dio la vida ahí crecimos ahí nos casamos ahí conocimos la vida es increíble entonces Iván Velásquez dice Sergio Hernández es funcionario público y por ende tiene peculó y yo le voy a explicar por qué lo que dice el que peculé perdónenme la ley es muy clara solo pueden pecular los que manejan fondos del estado yo nunca he manejado fondos del estado en mi vida pero viene un juez y específicamente el juez décimo de primera instancia del ramo penal ya Walter Villatoro ¿cómo se llama el Walter? Walter Villatoro Walter Walter Villatoro ya que lo único que hizo al ligarnos a proceso el día siguiente pidió su traslado y se fue a refugiar de juez de juez hecho y manteniendo de femicidio ya yo lo denuncié yo lo denuncié y yo no lo voy a dejar a él en paz en su vida yo voy a vivir para limpiar mi nombre bárbaro exacto regálele déjele este legado a sus hijos limpie su nombre regálele este legado a sus hijos y enseñele a sus hijos que los únicos que triunfan son aquellos que tienen huevo y usted lo tuvo a los ocho años cuando tuvo que trabajar para ayudar a llevarle el plato de comida a sus hermanos y a su mamá ¿cómo no va a tener huevo ahora de denunciar a sus verdugos? hágalo me acaban de hacer una pregunta que por qué yo toco si yo defiendo los derechos humanos toco casos personales yo le voy a decir algo al que me escribió y a los que tienen la misma pregunta en Guatemala estas cosas se están exponiendo porque estas personas víctimas de una estructura criminal paralela dentro del organismo judicial nunca han tenido la oportunidad de hablar como está hablando esta cosa porque los medios de comunicación son unos vendidos rastreros porque son unos mentirosos tranzas y nunca han escuchado las dos partes vienen por el que les paga y les pagaba el miserable colombiano delincuente guerrillero frustrado le pagan esos jueces reciben dinero de un terrorista como Zoro hoy él tiene todo el derecho de contar cómo le violaron sus derechos porque mañana al hijo o al nieto y ese que me ha hecho la pregunta se los van a violar igual cuando trate de ser alguien en un país donde la certeza jurídica es una mierda a ver le sigo le sigo explicando lo que está atrás realmente de esto nos 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 imputan el delito correspondiente de lavado de dinero que para ser exacto para ser exacto son dos millones dos millones doscientos mil quetzales aproximadamente entre doce personas que nos detuvieron ese día y el famoso delito de lavado de dinero dice que nosotros simulamos oiga bien esto oiga bien esto bárbara es una cosa terrible dice Iván Velázquez y Tel Maldana en su conferencia de prensa que esa la voy a hablar porque le hicieron tan rápida porque hubo un asesinato en uno de los allenamientos respectivos por eso salieron corriendo a hablar de la conferencia de prensa indican de que nosotros simulamos oiga usted la la adquisición del banco de la república que eso lo simulamos en el año dos mil ocho cuando fue la la crisis que la vivió todo el mundo lo vivieron muy seriamente los estados unidos todo todo el mundo contaminó banca y varios bancos tres bancos específicamente tuvieron serios problemas en el dos mil ocho yo no era presidente cuando nos llamaron pero si era director del banco cuando nos llamó el superintendente de bancos de ese tiempo nos dice señores necesitamos que una institución adquiera los activos de un banco que tiene problemas en este momento el banco de la república nosotros hicimos un due diligence muy amplio con unas empresas de auditoría internacionales muy amplias y nos indicaron de que nosotros si podíamos adquirir esa institución lo regulado del banco de la república lo regulado no las empresas offshore de ellos porque nos cuidamos de no hacerlo y efectivamente hay una fusión una absorción por fusión del banco de la república y banco de los trabajadores en sus activos autorizada por la junta monetaria autorizada por la superintendencia de bancos y sancionada en consejo de ministros ya por el presidente de la república en ese tiempo Álvaro Polo todo eso son documentos que existen en el juicio pero Iván Vélez que dijo que habíamos simulado la compra del banco de la república y toda Guatemala por lo que los medios indicaron creyeron de que eso nunca sería perdóneme es que no se puede en un momento determinado creer de que puedan llegar a esos extremos correspondientes y el dinero que dicen que lavamos son los honorarios profesionales de la notaria que hizo las escrituras de la fusión por absorción de más o menos 160 millones en activos que tuvimos nosotros que adquirir del banco del banco de la república y ella cobró honorarios y esos honorarios se invirtieron en la compra ahí viene la otra ellos sacaron en sus ridículas así lo pongo en mi libro yo en sus ridículas publicaciones de powerpoint de que nosotros habíamos vendido abajo su valor activos de vías de Elgin y sacaron las fotos usted sabe usted no es cubana pero vías de Elgin es una de la tal vez la tercera colonia más cara de Guatemala y que nosotros habíamos vendido en un valor a empresas que estaban relacionadas con nosotros que tampoco es cierto yo tengo absolutamente nada que ver con las empresas activos extraordinarios del banco a un valor ínfimo y que ese dinero del anotario lo habíamos utilizado para eso y que ahí es donde habíamos cometido el delito de lavado de dinero resulta que los tales activos que ellos sacaron en la publicación de ese día que ahí están los videos en youtube resulta que eran activos del antiguo la quiebra del banco del café tenían 20 años de estar abandonados y no eran ni siquiera casas eran pedazos de casas que estaban a la par de un barranco que Conreda había declarado inhabitable y eso nos quedó dentro de la compra de una cartera que le compramos al estado consecuencia del banco de la república le compramos esos activos y sabe cuánto le costaron legalmente al banco desde el punto de vista contable seis mil quetzales cada casa y el banco las vendió en 4.5 millones de quetzales entonces ¿dónde fue el truco? llegaron a hacer un avalúo de gabinete ¿ya? un avalúo de gabinete jamás fueron a ver los activos correspondientes hicieron un buen avalúo y dijeron es vías de él han de haber googleado han de haber sacado fotos y decir esas casas no pueden costar seis casas no pueden costar 4.5 millones cuestan 7.5 ahí es donde nos tipificaron el delito correspondiente y sabe otra cosa nosotros teníamos la potestad legal si queríamos regalar esas casas es más yo como presidente se las ofrecí a los empleados y funcionarios del banco que quisieran comprar esos despojos de casa ninguno o creo que uno compró uno de esos despojos y todavía vive ahí porque terminaron de construir sus casas correspondientes o sea todo fue mentira todo fue mentira y lo puedo probar se trata como usted perdone Sergio en el tema bancario me vine a la mente ahora eso que usted me está comentando como todos los delitos que le tipificaron sin prueba sin embargo yo no sé si usted conoce y perdone que esto va a ser una síntese muy cortita el caso Fénix pero en el caso Fénix que es el supuesto fraude delito el cuento ese que le han hecho a los guatemaltecos ojalá uno de estos señores del caso Fénix se atreva a llamarme para que también le pueda explicar la verdad al pueblo de Guatemala me llama la atención que el banquero de ese caso que es el hermano de Stein Barilla Álvaro Stein Barilla hermano de Stein el de las acciones unidas cuando hicieron la acusación de ese caso y hay un acta que todos los guatemaltecos porque es público y si no yo se las doy el acta 79 ve como usted lo tipificaron con los delitos bueno a Stein Barilla le pusieron una orden de aprehensión y después se la quitaron porque era hermano de quien era de vicepresidente cuando Berche ¿por qué? porque fue él el que le hizo la propuesta al Ix del fideicomiso y para qué se iba a utilizar el fideicomiso y el acta 79 lo prueba y sin embargo acusan a todo el mundo vengan a todo el mundo preso arman un circo total que el dinero el dinero de la venta de la firma se devolvió rescisión de contrato y todo el mundo preso todavía hace 18 años ese caso tiene una triple persecución penal y sin embargo el verdadero arquitecto que no sé si lo hizo con malas buenas intenciones pero igual fue el que lo hizo Stein Barilla que era el banquero el presidente del banco 1 Stein Barilla no aparece ni en los centros espirituales y usted usted ha sido acusado de todos los delitos que a Iván Velázquez se le ocurrió meter es correcto es más para poder elevar este caso y darle la cobertura que ellos hicieron en el 2015 y 2016 de sus casos y les pusieron los nombres que quisieron también nos metieron asociación ilícita a este favor o sea yo resultaría con todo lo que usted dijo de lo que representa mi formación académica que es bien amplia o sea yo me dediqué en estudiar sí ya o sea yo yo en ese caso específico yo soy para ellos el jefe de la estructura criminal imagínese usted lo que lo grave que eso significa y lo que ha significado para mí mi asociación ilícita porque casi todo el mundo lo tiene y el delito de lavado de dinero se lo pactan a cualquiera esos delitos lo hacen con la intención de que no tengan derecho a medidas sustitutivas ¿verdad? para meterlos allí y tenerlos allí de adorno ¿verdad? de hecho el promedio específico del caso Van Tramp hay gente que estuvo hasta cuatro años en prisión de hecho un médico y cirujano que tiene que ver un médico y cirujano en una cuestión de esta naturaleza es el último que salió hace creo que un año o sea ¿qué tiempo tuvo usted prisión preventiva? yo estuve en prisión preventiva prácticamente estoy hablando de que incluyendo mi tiempo de operaciones porque yo tengo problemas tuve problemas siempre con mis rodillas y mi columna vertebral y esto me causó realmente me destrozaron el cuerpo respectivo yo fui objeto de cuatro operaciones entonces yo estuve un año prácticamente un año siete meses en prisión preventiva bajo bajo la mirada de gente de élite del sistema penitenciario como si fuera realmente como si fuera un narcotraficante y si quiero decir claramente el que me acusó si es si es un narcoterrorista Iván Velázquez es un narcoterrorista y eso y eso lo saben los colombianos perfectamente lo sabe todo el mundo lo sabe Uribe lo sabe todo el mundo toda Colombia toda Colombia sabe que es un narcoterrorista señor Sergio usted está bajo medida sustitutiva ahora es correcto todos estamos en este momento después de haber pasado imagínense a mí me mandaron a la cárcel de máxima seguridad Matamoros ahí fue después de tenerme 48 horas en la carceleta tirado en el piso con mis problemas que tengo de común con esos fríos de ahí me mataron para Matamoros o sea o sea con 23 horas de estar encerrado ahí fue donde escribí mi libro precisamente por eso le digo cuando tengo yo comentarios de gente que no entiende realmente esa circunstancia yo quisiera que ellos no pasaran nunca lo que nosotros pasamos porque aún un delincuente aún un delincuente tiene derechos humanos tiene derechos humanos un delincuente usted es inocente usted se le pruebe lo contrario y quiere que le diga una cosa encontré en los delincuentes sentenciados casi de por vida a gente más correcta más digna más solidaria que la gente que nos acusó y la gente que está sentada tras escritorios específicamente como fiscales y como jueces esa gente que hoy por hoy están sufriendo están chillando y están llorando por diitas que tienen en una cárcel que no perdónenme Mariscal Zavala no es Matamoros Mariscal Zavala no es el sector el sector 12 donde enviaron a los otros directores yo estaba en Matamoros yo estaba en casi todo es una cárcel espantosa espantosa y como le digo yo realmente nunca logré entender porque perdónenme perdónenme yo soy abogado y a mí me enseñaron que el que la hace la tiene que pagar punto pero el que el que no hizo nunca absolutamente nada y por qué me dicen pero entonces por qué te metieron todo eso es imposible es que los imposibles fueron los que hicieron estas personas hay gente que murió en prisión mire el caso de Ix Pisa por ejemplo si murieron en prisión y son inocentes inocentes murieron en prisión inocentes excelentes profesionales excelentes profesionales el otro día un ex fiscal que denuncia el testigo Z y que tiene evidencia de que mire si es una estructura criminal que tiene evidencias y denunció el otro día a él le pagaban a él le pagaban 10 mil dólares cada vez que conseguía obligado le pusieron pistola en la cabeza para obligarlo con ellos a ser parte de una ente que compraban testigos en las cárceles y en la calle testigo falso y le pagaban 10 mil dólares de donde estos hijos de puta tenían 10 mil dólares y aparte le pagaban 200 y 300 dólares diarios cuando iban a conmustar los testigos de 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 viático mire si esta estructura bueno ahí tiene ese es el cheque aquel que usted vio que trajo Robinson en dólares y todo el dinero que ha entrado a Guatemala de soro y todo el dinero que ha entrado a Guatemala del gobierno Obama precisamente lo que ha donado Suecia y Uruguay y todos esos países comunistas precisamente para contribuir a que haya esa persecución en contra de personas honorables sergio si usted tuviera que decirle hoy que la está escuchando porque ahorita cuando vea las estadísticas tengo cuatro hijoputas mirándome de Washington que son estos pandilleros prófugos y el viejo cerote de Colombia si usted tuviera la oportunidad de decirle algo a esos verdugos que usted le diría dígale desahóguese y se le valga madre mire Bárbara créanme que la vida le da le da a los seres humanos a ver a veces tragos amargos que uno no debe en un momento jamás jamás de la vida yo pensé que un capítulo de mi vida iba a pasar de esta forma o sea y no quiero ser hipócritas decir de que yo no quisiera que ellos en un momento pasaran unas circunstancias a naturaleza y yo creo que ellos en un momento determinado van a tener que pagar van a tener que pagar esto o sea yo como les digo yo estoy esperando denodadamente estar en frente de un juez justo y con las pruebas correspondientes que las tenemos porque las mismas pruebas es una cosa auditada ellos no pueden mover un número es imposible que alguien pueda mover un número de unas cosas que tiene auditoría interna auditoría externa calificadoras de riesgos como lo tienen los bancos tenemos cinco ojos y eso no lo puede mover Iván Velázquez no lo pudo mover ni lo va a poder mover ni lo va a poder mover imagínense que a Gustavo usted en Guatemala por Iván Velázquez lavado de dinero y Estados Unidos Estados Unidos entonces ciego, sordo y mudo porque entonces usted fuera extraditable lavado de dinero usted como en el banco por supuesto y en Estados Unidos y en Estados Unidos Estados Unidos ni se inmunda porque usted no tiene usted no ha cometido delitos y demuéstrelo Sergio demuéstrelo porque es de la única manera dígalo demuéstrelo y deseale lo peor porque es la única manera que se va a hacer justicia estas cosas son imperdonables usted ahora mismo son imperdonables no las vamos a perdonar ni perdón ni olvido para estos cabrones eh, eh, eh diga diga lo que desahógese desahógese que este es su momento Bárbara ya tengo 67 años o sea soy una persona que vivió la vida intensamente trabajé 58 años de mi vida eh denodadamente también con muchos desvelos con muchas cuestiones y logré muchísimas metas que eventualmente difícilmente un guatemalteco de mi de mi de mi origen puede lograr y no voy a decir alguna resulta que también en ese famoso en ese 2014 y 2015 que no sé realmente qué fue lo que pasó o si esto era parte de un plan eh y me comenzaron a llegar invitaciones premios cuestiones por decirle algo fui invitado por cierto por republicanos en los Estados Unidos a el desayuno que hace el presidente de los Estados Unidos en el mes de enero hace hace un desayuno con líderes del mundo le llaman ellos mil líderes del mundo y a mí militaro en el 2014 y en el 2015 por cierto ahí coincidí con doña Telmaldana por si me está escuchando ya y le recuerdo señora de que sus sus correrías por el Capitolio eran para para las oficinas de los demócratas y las correrías mías y de nosotros eran para los para las oficinas de los republicanos entonces está muy marcado específicamente cada quien ya por dónde iban sus aspiraciones yo no sé si doña Telmaldana en un momento determinado usted sabe que hay un que hay un desfile en los Estados Unidos en la quinta avenida Nueva York que se llama desfile de la hispanidad claro sí pues a mí me invitaron a hacer en el 2014 mariscal del desfile mariscal por Guatemala del desfile de la hispanidad y me hicieron nos hicieron a los a los a los de los países respectivos unos unas cenas y unas cuestiones o sea y yo no lo busqué eran los logros y no míos siempre lo he dicho aquí lo digo es es de un equipo de trabajo ya un enorme equipo de trabajo lo más triste que estos logros son los logros para Guatemala que que el mundo cuando dicen Guatemala fuera de Guatemala y no han ido a Guatemala como yo lo primero que piensan es que para ir a Guatemala incluso de turista tienen que ir con mochila con casco porque van para la selva señores por el amor de Dios si yo conozco yo he aprendido tanto de los guatemaltecos y aprendí hay gente tan inteligente en Guatemala que me sorprendo ven que los cubanos tenemos famosos somos famosos de estar instruidos y todo señores en Guatemala hay mucha ignorancia si es cierto pero más que ignorancia de que no saben leer ni escribir hay desinformación porque Guatemala tiene científicos Guatemala tiene de todo un poco y es increíble que si usted no se alinea y usted es una persona inteligente que tristica en la vida y no se alinea a esta banda delincuente que tenía contado el sistema social a usted lo convertía mediáticamente en un delincuente que es lo que ha sido sí y exactamente en eso me convirtieron y quiero que le diga una cosa a mí me costó muchísimo cuando obtuve mi libertad ya me costó muchísimo realmente muchísimo el el poder reintegrarme a la sociedad increíble o sea aún cuando uno no ha hecho absolutamente nada el estigma que le ponen a uno es tan grande como quiero cargar a la letra escarlata o sea es complicadísimo es complicadísimo afectaron a mi familia tengo hijos mis cuatro hijos son profesionales son gente buena para Guatemala todos tienen maestría somos una familia integrada 47 años de matrimonio con mi esposa o sea podría decirle que que nos ha costado mucho pero pero éramos una familia modelo en Guatemala y miren lo que nos convirtieron eso no es justo eso no es justo Bárbara a las personas y y y esos guatemaltecos que yo yo a veces yo me pongo brava y digo les digo los mando al carajo cuando me escriben estupideces como dos o tres que he visto ahora pero realmente yo lo que siento por eso guatemaltecos son láctimas es láctima porque no han tenido no tienen ni siquiera la capacidad de entender o de darle la oportunidad a la otra parte que explique o de ver la verdad como la he visto yo que no soy guatemalteca y que conozco de la A a la Z prácticamente poder irse aparte el problema de Guatemala pero miren el caso mío que tuve igual que usted usted huevo y yo varios de coger esa ola delincuente que fueron equivocados a mi casa a las seis de la mañana a joder y a ver que se robaban y a ver cómo me jodían porque no les conviene lo que yo digo que igual lo voy a seguir diciendo aquí, allá y acullar y mire Sergio lo que yo viví un infierno que duró media hora y sin embargo como no pudieron conmigo porque los boté a todos los días y los eché como perro para la calle y me los imputí a todos mire lo que hicieron después mis páginas de mis redes sociales estaban seguidas por pedófilos bueno pues están seguidas por pedófilos ¿qué carajo tengo al FBI? bueno tomen mi página bueno ahora mi página está certificada con todos los honores y todos los permisos con afideiro y firmado y todos que es peloso y los sabrosos no puedo dejar la vida como si no lo que pasa es que a mí conmigo no puede y yo veo que usted con usted tampoco y cuánto me alegra de saber que usted no se va a quedar así y que le pudo haber afectado esto porque esto lleva secuelas porque sufre la familia sufren todo yo vi a su hermano sufrir y llorar sufren todas estas injusticias pero tenga presente que yo estoy convencida por Dios Sergio y cuando usted me escucha hablar de este lenguaje así y popular mediocre es porque estoy hablando de mediocre Sergio pero escuche usted va a ver que la justicia divina les va a caer estos cabrones pero de puya en la cabeza y yo quiero vivir para verlo Bárbara mire yo yo he sido una yo he sido usted no sabe o sea a mí me advirtieron de que me quedara que me quedara callado de que no hiciera absolutamente nada que me muriera de miedo yo no puedo Bárbara o sea la vida yo le digo a mis amigos mire yo soy un perrito soy un perrito de la calle si yo a mí me sueltan en el periférico a mí no me mata un carro yo no tengo pedigrí y lo que me hicieron si fuera justo yo me quedaría callado pero lo que me hicieron fue injusto lo que no se hicieron fue absolutamente injusto yo siempre digo tengo muchos amigos en Guatemala y esos amigos que la mayoría están denigrados y la gran mayoría está todos Mariscal Zavala así que ni siquiera tengo cuando vaya aquí de casa en casa lo veo a todos ahí pero le voy a decir algo yo soy amiga a mí yo soy amiga del que me respete del que me aprecie le voy a decir algo si usted como amigo mío tiene que enfrentar la justicia porque usted cometió un delito seguramente lo va a tener que hacer y si la justicia si violo la ley yo voy a tener que responder ante la ley soy responsable de mis actos sí pero lo que no puedo permitir no puedo permitir que a mí me echen lo que yo no hice y que usted pague por un delito y que yo me entere que usted tiene que pagar por un delito que no cometió esto el que yo me calle no lo diga hoy lo repita mañana y verlos ver a una fila de personas muchísimas personas que están cumpliendo prisión preventiva de seis, siete años por favor que son sentencias anticipadas ilegales tortura que el Estado de Guatemala está torturando víctimas de una estructura criminal y en eso la fiscal general tiene que tomar cartas en el asunto ya y hasta el presidente de la República porque Guatemala es como dije ahorita firmante y ratificante de todos los tratados internacionales ¿eh? señores es increíble no nos podemos callar porque nos convertimos en cómplices por exquiesencia y usted es abogado de los abogados sí mire yo como le digo voy a vivir de hecho cambié prácticamente mi profesión ahora me convertí en un abogado penalista yo voy a ser mi propio abogado en el servicio respectivo mi hijo que se está preparando también él tiene tres maestrías en finanzas y se está preparando para ser también mi abogado pero ¿qué le parece? el lunes teníamos la audiencia de debate correspondiente y nos la trasladaron o sea nos la habían programado dos años después ahora nos la trasladaron para abril del 2023 ¿se da cuenta? o sea la justicia pronta y cumplida que aprendimos en la universidad imagínese usted lo que eso significa no existe entonces yo no puedo esperar tanto tiempo ya no puedo esperar tanto tiempo y lo único que puedo hacer yo es seguir luchando y seguir demostrándole a mis amigos a mis familiares a mis hijos ante todo que mis hijos están muy claros y muy conscientes ellos me conocen porque yo los yo los yo los engendré ustedes me conocen perfectamente y usted no conoce el que está arriba y me conoce y me conoce el que está arriba él sabe específicamente mis actos ya y yo no tengo que avergonzarme de absolutamente nadie como le digo al contrario al contrario los logros que nosotros tuvimos en esa institución nadie las puede borrar nadie absolutamente nadie ya entonces en ese sentido mi lucha ha sido esa yo fui yo fui también a la comisión de la verdad del congreso tampoco le pusieron ninguna atención en ese momento eso algún día lo va a conocer un órgano internacional como usted dice y algún día porque estos son derechos de lesa humanidad y bárbara lo que le hicieron a mucha gente incluyéndome a mí son delitos de lesa humanidad que son derechos humanos los que se violaron y ellos tienen que saber como juristas que son de que son imprescriptibles y que de alguna otra forma se tendrá que ver de llevarlos a un tribunal de justicia y si no lo logramos nosotros van a enfrentar un tribunal de justicia más complicado el de arriba porque no se hace eso no se hace yo quiero que primero sea aquí abajo la verdad yo sí soy yo también yo también yo voy a luchar por eso yo quiero que primero verlos arrastraditos aquí y verlos aquí pagando la que hicieron no tienen perdón de Dios no tienen sus hijos lo tienen a usted pero Jesús Oliva los hijos de Jesús Oliva no tienen a su papá que era inocente pero los hijos del señor Pais de Valdés Pais no tienen a su papá y su esposa no tiene a su esposo y era inocente y el testigo gritó me pagaron y cómo nos callamos esto señor cómo nos callamos esto porque mañana esta mierda legado no se lo voy a dejar yo a mis hijos mis hijos no entienden hoy por qué yo busco así mis hijos dicen que yo me busco problemas y que después me denigran a mí me va de madre que mañana van a entender cuando crezcan y un cabrón quiera joderlos y vean se acuerden lo que decía la madre seguro van a hacer lo mismo y van a decir coño mi mamá tenía razón me dejó un legado de defensa si me entienden quiero que mis nietos la mayoría estén abogados porque se aprenden a defender yo no soy abogado pero pero mire todos los días lo digo todos los días todos los días del mundo me levanto y aquel que está allá arriba que es el justo juez le pido que me dé sabiduría y discernimiento y que todos los días me haga más fuerte y que todos los días yo sea su sierva y que yo estoy para servir a él y a todos ustedes que necesiten me vale madre el que no lo entienda porque el que no lo entienda no tenga la capacidad de entender que tú tienes que te tiene que doler el dolor del prójimo esa persona no es tú de estar cerca de Dios porque yo duermo tranquilita no tengo que tomar pastillas no tengo que nada mire me voy a cumplir 62 años y como les enseño mire mi arruga pero ¿sabes por qué? porque yo si no tengo amargado el alma porque no he jodido a nadie no dejo que me jodan pero no he jodido a nadie entonces yo por eso me da un gusto tremendo tenerlo aquí dije que no lo iba a interrumpir pero es mentira pero es para decir cuando usted cada vez que usted dice una frase de dolor a mí me creaban otra espina aquí otra aquí otra aquí más ganas de joder y de luchar le hablo de varias personas o sea que no van a poder ver justicia en este país y que valía mucho y le voy a poner los casos el doctor Castañeda por ejemplo o sea yo lo conocí a él en la universidad un profesional increíble increíble y él murió dentro de la cárcel porque no quisieron darle una medida sustitutiva ¿cómo es posible pero es un profesional de la medicina un médico una persona o sea ¿cómo es posible eso? o sea ¿cómo puede cargarnos la cabeza? nosotros somos desgraciadamente el único país que creo que se han dado este tipo de violaciones de los hermanos el único yo creo que en el mundo somos somos un un ejemplo vergonzoso para la justicia mundial es increíble nos llevaron a matar a las personas infectadas de COVID mataron una pila de gente estos fiscales y hueses tienen las manos manchadas de sangre y no sólo el caso ahí tiene el de Barquín que lo consumieron sabió que le dieron en el agua Dios mío porque una persona no se destruye así en cinco días por el amor de Dios y ahí y para para muestra un botonazo el caso de Bayron Lima que es 100 inocentes se metió en 18 años preso y luego cuando ya iba a salir lo ametrallaron en la cabeza si no que me explique arriba que fue lo que hicieron mire no vayamos muy lejos el allanamiento de en el día 28 de Pabel Centeno no vaya mucho Pabel Centeno lo asesinaron fueron lo mismo a mí mire el hecho específico de que hayan tenido la capacidad de recoger todas las cámaras de todo el condominio cuando legalmente sólo tenían la sólo tenían el derecho de ir a un determinado inmueble y poder secuestrar las cámaras de ese inmueble no secuestraron de casi todo el condominio que están que encubrieron y porque salieron aceleradamente violando la reserva y eso lo dijimos nosotros en la audiencia nosotros le dijimos al juez mire doña Tel Maldana porque Iván Velásquez con su entre comillas impunidad impunidad él no tenía ninguna pero Tel Maldana sí violó la reserva del caso se lo dijimos al juez y no pasó absolutamente nada o sea ¿por qué? porque nosotros en esos años no teníamos justicia y todavía no la tenemos yo creo que las cosas se están cambiando en Guatemala para bien afortunadamente yo creo que llegó gente que entendió específicamente de que estaban de que se estaba formando absolutamente todo esto ¿ya? y poco a poco está regresando la majestad de la justicia del país eso es una buena noticia créanme que es una buena noticia a todos y yo ahorita soy yo soy colegiado activo yo sigo yo sigo sigo siendo abogado en este país y me da una esperanza el hecho específico no porque yo esté metido dentro de un proceso respectivo o sea parte de los corruptos de este país como ellos dicen ¿ya? de lo cual no me siento me podrán decir lo que quieran pero yo les puedo mostrar que yo nunca he sido corrupto se los puedo mostrar con pruebas no con testimonios no yo se los puedo demostrar con pruebas contables todo lo que dijeron no es cierto todo absolutamente todo no se preocupe como ven que están cayendo todos los casos por ahí están cayendo porque igual igual serio hay funcionarios que sabemos que han cometido delitos y son culpables aún así aún así ni siquiera saben investigar aún así tienen que deshacerse de los casos porque no saben no los pueden juzgar porque tienen evidencia lo que son es una bola de medíocres no fueron a luchar contra la corrupción ni la impunidad fueron a destruir al país y casi lo logran casi lo logran yo cuando veía al pueblo de Guatemala con esos ídolos de barro cuando yo me he sentado con los ex amigos y ex amigas de esa delincuenta que hoy está prófugo aquí en Washington que me está mirando señora que yo me conozco yo conozco tanto de usted pero tanto 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 que conozco hasta esto yo conozco todo yo conozco el viaje a Suecia señora y la sábana cogiendo por el pasillo lo he dicho varias veces yo me conozco que usted es una mediocre una mediocre cinderella ¿sí? una cenicienta mediocre que te dieron de comer la desparasitaron y la pusieron en un altar en un pedestal y que por eso sí lo vuelvo a decir mi amiga la Roxy debe haber sido 200 años de prisión pero por mula ¿por qué? por haber puesto esta cosa ahí señores y esto esto no vino como usted de una familia humilde esta era una frastrada que lo que aprendió fue a joder a hacer todo mal a pegar tarde a hacer de todo después entonces la colocan ahí como la gran señora para terminar aquí habló de Alan Marroquín horror y me metieron en el botaje porque era amigo mío y que Alan que si se quedó que si no enfrentó la justicia y Bárbara Hernández que si le ayudó señores yo cuando Alan Marroquín lo encontré que le habían puesto la orden de aprehensión a lo primero que hice fue escribirle un email que tengo copia incluso el video de Kike Godoy le mandé copia del que se grabó de Kike Godoy que no fui yo fue alguien que estaba conmigo mandárselo a un agente de un lance y señores si yo no yo no hago nada que no sea verdad y yo me quedo con la boca abierta hoy como mire esta señora como hizo como me pagaron a Zamora para que me desprestigiara por haber ayudado por haber colaborado con Alan Marroquín para que para no colaborado no acompañarlo en su proceso para que hiciera lo correcto pedir asilo político y postrarlo y se lo dieron y sin embargo sin embargo ella viene y hace lo mismo y lo hace peor y lo hace peor y mire el caso de ese escudo ya vio todo lo que hicieron y mire a ver qué pasó con el caso de ese club terminó Iván Velázquez sobornando al dueño de ese club allá en López Maura López Maura a López Maura terminó Iván Velázquez sobornando con Garzón el rey del prevaricado en España López Maura son unos delincuentes sí Sergio tenemos que decirlo Sergio sí de hecho como le digo esos dos casos ¿qué usted le diría a la Fiscal General? mire yo a la Fiscal General de su caso ella desgraciadamente encontró una institución sumamente contaminada y complicadísima y le costó muchísimos años el comenzar a ordenar la casa y ella está ordenando la casa estos meses han sido importantes para ordenar la casa correspondiente porque nadie nadie en un momento le puede achacar a un fiscal general a un fiscal cualquiera o a un abogado cualquiera el hecho de aplicar justicia para eso para eso nos graduamos para aplicar justicia y para defender lo justo y lo correcto y para acusar cuando efectivamente hay razones para acusar y lo que está haciendo en este momento los nuevos personeros de las fiscalías respectivas es ordenar la casa pero la dejaron muy complicada y usted tiene razón muchos casos se van a caer este caso no puede prosperar en ningún tribunal aún cuando fueron los tribunales que ellos manejaban no puede prosperar yo exhorto a los testigos yo exhorto a los fiscales hay un grupo una coalición yo no sé si usted lo sabe que han formado varios fiscales que fueron amenazados incluso ellos denuncian y denunciaron públicamente busqué todos mis videos denunciaron públicamente y hacen una denuncia a través de mi video de otro de los videos donde identifican a personas incluyendo exmilitares que formaban parte del sicariato del grupo de sicarios que Juan Francisco Sandoval le daba la orden porque la recibía de Iván Velázquez para los que no se ajustaran a la a la a sus mayas pero escuche yo yo exhorto ya esos fiscales están hablando y están pidiendo hablar con la fiscal general ya se está haciendo el trámite ahora yo exhorto a a ver si 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 eso esos esas personas algunas de esas personas ya se han visto dos o tres que uno tenía sida se iba a morir y antes de ir para el infierno bueno quiso contarlo que también hablen y digan mire a mí me pagaron y ya vamos a limpiar esta casa porque Guatemala es muy bonita es muy bonita y hay gente muy bonita en Guatemala y los que verdaderamente tienen que pagar por sus delitos no lo han pagado porque en Guatemala ahí tenemos los evasores de impuestos que ahora resulta ser que ahora se acogieron a la agenda 20-30 de las unidades unidas para terminar ya con la humanidad los los mea culpa del cacique son una bola del cuente todo y el Dionisio Gutiérrez que no tiene ni dignidad ni moral que es otro que debería estar preso en cadena perpetua por todas las pechorías que ha hecho en Guatemala incluyendo arrocar gobierno entonces y no pagar impuestos ni una pila de cosas yo me quedo con la boca abierta señor de verdad bueno de hecho yo le podría decir algo Bárbara que es bien delicado absolutamente delicado si sí se creó con los tres comisionados que vinieron a desarticular estructuras paralelas incrustadas en el estado criminales para eso se creó está clarísimo que lo digo yo en mi libro cuando hablo de lawfare ya a eso vinieron eso fue lo que ellos hicieron no desarmaron una 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 ni tampoco las procesaron porque por ese lado no iban es que el asunto es muy claro ellos no iban ahí ellos iban a tomar el poder de este país no lo lograron todavía están pataleando pero yo sí creo en lo que usted dice Guatemala es un país aparte de lindo es un país que Dios quiere mucho y en este país somos gente realmente conservador somos gente que ama la familia somos gente que que quiere trabajar somos gente realmente buena pero a dividirnos en tal forma que yo le digo yo yo me yo no me las redes sociales ni las redes sociales ni la computación son mis amigos y nos dimos cuenta con lo que pasó hoy ya me di cuenta complicadísimo tuvo que venir mi hijo que vive cerca de acá a auxiliarme para que yo me pudiera conectar yo no soy amigo de las redes sociales pero yo tuve que abrir Twitter porque también tengo que vivir y usted viera los comentarios específicamente que cuando yo he posteado mis tweets con pruebas con cuestiones porque yo este libro lo escribí con pruebas al final están todos los números de la superintendencia de bancos para demostrar el trabajo que yo hice yo lo sé todos los años que yo empecé aquí empecé y aquí dejé aquí dejamos la institución el equipo que yo formé o sea esos son esos son pelos de la mula en la mano no es que yo me lo esté inventando que un colaborador dijo no eso es trabajo no le he dicho esto pero se lo voy a decir ahora y que lo sepa guatemala yo tengo un gran amigo que a mí me aprecia muchísimo lo conozco hace muchísimos años que es un banquero muy importante en Brasil que tiene su banca privada y que yo tengo el honor hace muchos años de tener una carta que se la voy a enviar ahorita mismo se la envío por whatsapp el honor de que me haya hecho representante el banco está a nombre suyo de su esposa he estado en su casa he estado en San Pablo varias veces he estado en su casa soy muy querida por su familia tiene una historia de vida como la suya muy parecida él viene de una favela creo que acaban de comprar el banco azteca pero es el dueño de casa do crédito Brasil y lo digo alto para que todo el mundo lo escuche José Benicio de Olivera Neves entonces yo sé lo que usted escribió allí de número porque yo hablo con él a cada rato con su whatsapp y hice mis consultas y conversé con él en Guatemala no sé si usted lo conoce pero hay algunos que lo conocen incluso una vez lo invitaron a Guatemala ganó el premio mundial un premio mundial de la banca que fue relacionado a los microcréditos José ¿sabe de qué me está hablando? es un modelo en Latinoamérica el que tiene él es el modelo de Latinoamérica es mi gran amigo es mi gran amigo estos imbéciles no saben no tienen idea y cuando usted vea la carta poder que yo tengo de él verá que ahí viene mi dirección mi número de teléfono y mi pasaporte y viene firmada y notarizada por él fue el vicepresidente de Santander Ban Brasil entonces y verá yo sé Sergio que usted si no sé yo sé que el banco va a entrar no es lo que dijeron ellos no al contrario teníamos teníamos mucho de qué enorgullecernos y como le digo no sé a dónde hubiéramos llegado en estos seis años que nos cortaron las alas yo realmente no sé dónde estaría el banco en este momento no le puedo decir pero créanme que íbamos para ser grandes protagonistas del sistema financiero de Guatemala porque lo demostramos no fue que nos regalaran absolutamente nada nada nos regalaron Bárbara fue trabajo ya fue trabajo y sabe cómo lo hacíamos qué es lo que y que estos estos que llegaron lo que hicieron primero fue destruir eso nosotros teníamos una universidad dentro del banco yo como la vida me costó tanto yo lo que quería era que los trabajadores del banco los que llegaran de formación media fueran profesionales inmediatamente y los que ya eran profesionales que tuvieran su maestría ¿por qué? porque estaban aprendiendo el modelo de negocio del banco y nuestro plan nuestro plan operativo y estaba ese plan operativo estaba para el 2028 y nos cortaron las alas alguien lo hizo y yo realmente como le digo yo los los y tireteros de arriba todavía no los he ubicado tengo luces pero no los he ubicado los que sí conozco los que usted dice que nos están viendo que ellos fueron los motes de abajo ellos sí fueron y como le digo los los que creen que esto se va a quedar en la impunidad y no estamos no estoy hablando del caso del banco es un caso pequeñito yo no estoy hablando de casos realmente emblemáticos yo que lo invité y está en vivo conmigo este video se va a guardar este video a los 5 minutos ya me están haciendo copia del video ya lo están sacando de aquí me hacen 25 copias agua deudo de su vida porque estamos hablando de una estructura de delincuentes que todavía tienen los sicarios en Guatemala y matan agua deudo de su vida de la vida de su familia al estado guatemalteco a los organismos internacionales cuyos tratados han sido firmados y ratificados por Guatemala de que usted hoy tuvo el valor de contar su historia porque yo conozco a estos delincuentes y ha denunciado a estos delincuentes haber fabricado casos entonces como sé como sé como son esto se hago a deudo procuren no joder quédense donde están prófugos no gratos tranquilito tranquilito que la suya va a venir porque cuando abran el caso que vuelvo y le pido a la señora fiscal que quite amendizaba el de allí y si amendizaba sigue jodiendo que no va a entregar los casos que lo metan preso porque como dije antier parece ginecólogo dilatando el caso que saquen los casos que están las denuncias que están en la fiscalía de asuntos internos y que acaben de poner las cosas en orden porque cuando realmente Guatemala vea lo que hicieron estos ladrones de supuestamente eran los que iban a romper el pacto de corrupción o corrupto en ellos cuánto les robaron al Estado a los contribuyentes al pueblo de Guatemala todos van a sentir la misma indignación que siento yo que siente usted y que siente lo que conoce en este caso porque son unos ladrones son unos ladrones vulgares ladrones lavadores y de todo son de todo entonces esta tortilla se tiene que virar y Dios le iba a decir algo Sergio antes de terminar mire usted dijo ahorita Dios quiere mucho a Guatemala yo me reí porque a mí me sorprende cuando algo va a pasar en Guatemala que en Guatemala a veces vemos y dice todo está perdido algo sucede que todo vuelve otra vez a desnacer y la esperanza vuelve incluso cuando viene un pendejo como el asesor de Biden de aquí que va a ir a boconear allá a Guatemala el que venía de padrino de Panchi mire lo que le pasó Juanito González de Colombia no reventó el pacayo y no pudieron venir así es Dios de Guatemala algo mágico tiene Guatemala que la proteína hasta del mal entonces yo sí tengo mucha fe en que yo voy a regresar un día a Guatemala ir a una Guatemala con certeza jurídica y que ojalá que esto que yo estoy haciendo que para mí no es un desgaste es una esto es una necesidad de decir la verdad y de poderlos apoyar que ojalá Sergio sirva para que todos los días alguien entienda que aquí nadie se está mintiendo nadie me paga nadie me paga Sergio una vez estuve en un canal y la dueña del canal por allá supuestamente bueno me imagino que así funcionan los canales cobrar por entrevistas y todo eso a mí nadie me paga todo esto que está aquí ha sido lucha y apoyo de amigos que creen en mí y que me inspiran a decir la verdad entonces aquí está esto para usted las veces que quiera conversamos así entre amigos porque esto no es una entrevista yo soy periodista acreditado pero esto no es una entrevista esto es una conversación entre amigos es un gusto tenerlo usted y esto está abierto para la señora del médico del otro médico que murió la esposa de Pavel Centeno la familia Valdezpares las hijas de Bayron esto está abierto para todos para los familiares del caso que es una triple persecución penal y yo tengo el expediente se lo puedo mandar y usted llora entre los dos de Dios usted que es abogado yo no lo soy y sin embargo lo veo y me asusto y me conozco ese expediente ese caso va a reventar en Guatemala con una demanda contra el Estado el suyo también y muchos otros que van a pagar los errores de estos delincuentes es el pueblo que trabaja son los contribuyentes y usted lo sabe usted lo sabe yo lo sé yo lo sé perfectamente y créanme para cerrar ya usted está cerrando y obviamente por respeto a las personas que están en vivo muchísimas gracias por estar al final del video respectivo pero yo sí quisiera decirle algo y se lo digo de corazón o sea a mí me ha sorprendido gratamente y siento siento increíble que haya personas extranjeras que peleen los derechos de los guatemaltecos más que los que tenemos el ombligo enterrable en este país usted es usted es cubana usted es cubana ya pero y tiene mucho que hablar de su bendito país y su lindo país pero también está enamorado de Guatemala y se ha metido a ver las cosas de Guatemala las cosas que son correctas a mí nunca se me va a olvidar haberla visto usted cuando Iván Velázquez fue irrumpir el Tribunal Supremo Electoral y usted estaba en primera fila y yo estaba yo estaba en un sanatorio en una operación cuando eso sucedió ya preso pero en un sanatorio porque me estaban operando las rodillas o sea dije ella es la cubana ella está peleando los derechos del futuro de Guatemala y le puedo poner otro ejemplo mucha gente los odia en este país pero vemos muchísima gente que le reconocemos su alta valía estoy hablando de la familia Dito los rusos exactamente esas personas han hecho para 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 desarticular esa estructura criminal de las que estamos hablando más que cualquiera de nosotros los guatemaltecos que era nuestra harta obligación y en abogados se han gastado un dineral y es increíble lo que han hecho es increíble lo que han hecho sí sí señor y ahí están señalados señalados injustamente porque ellos son refugiados y los refugiados en todos los países del mundo tienen que ser unas personas respetadas y usted lo sabe perfectamente es cubana pero está ahorita en Kisime en los sectores de la vida ya 44 años sí claro entonces en ese sentido como le digo yo sí tengo que reconocer la valía de muchísimos extranjeros así como vinieron muchísimos extranjeros a destruirnos hay otros extranjeros que vinieron a defendernos y como le digo yo créanme estoy eternamente agradecido con gente como usted como la familia Bitcoin porque sin ellos tienen muchísimo más posibilidad específica de poder tocar puertas que nosotros no tocamos usted misma puede tocar perfectamente puertas allá en Capitolio en Washington cosa que nosotros en un momento determinado tenemos vedado por lo menos ahorita el derecho específico yo tengo que después de viajar a los Estados Unidos cuatro o cinco veces a veces cada dos meses por cuestiones de trabajo tengo seis años de no saber específicamente lo que es subir a un avión y créanme que eso no me frustra porque yo no nací en ese mundo en ese mundo en el mundo y que nací es un mundo hostil pero lindo lindo y si a mí me volvieran a decir que volviera a rebobinarme del vientre que nací en la en la covacha que en la covacha que crecí y en el estudio de la escuela pública que lo hice estudiando de noche y trabajando de día yo lo volvería a hacer con muchísimo gusto por eso me parece injusto créanme me parece fuera de lugar me parece indigno de la gente que aún cuando se les demuestra porque le digo yo no alguien escribió ahí en los ojos se le ve que miente está loco pues esa gente está loca esa gente está perdónenme está tiene a tal lado le tienen metido específico que se va contra la razón una mentira dicha mil veces se puede convertir en una gran verdad no, no están locas están desinformados son víctimas tenemos que estar los vícticos tengo que estar yo tiene que estar usted y tenemos que estar todos porque todos somos latinoamericanos a mí me preguntaban ya no me preguntan y me preguntan no, cuando me preguntan me vale madre porque yo hablo de Guatemala no hablo de Cuba aquí hay un niño que es un joven que se llama Otaola el programa busque todos los días a las cinco y media de la tarde hora del este de los Estados Unidos el programa Ola Otaola para que usted vea que en Cuba no hace falta que la defienda Otaola se dedica a eso yo me encargo de Guatemala le voy a explicar por qué porque lo que le sobra en Guatemala son atributos yo fui a Guatemala por un caso de derechos humanos pero cuando llegué a lo mejor esa persona no me pagó como debía en el sentido de que ni siquiera me agradeció mi sacrificio pero Dios tenía otros planes y yo me enamoré de su país un país al que respeto un país al que amo porque yo sí he percibido he tenido Dios me ha dado la posibilidad de percibir los olores los sabores de admirar la belleza llegar a su país estar en su país y respirar aire puro ver los colores probar los sabores uno a ver uno se queda hay un caldo que creo que es de Altaverapás por allá que se llama el caqui a mí me encanta el caqui yo no comía picante ahora no como si no es complicante eso me lo enseñó Guatemala Guatemala el país la tierra si Cuba tuviera en minerales y en cosas lo que tiene es una isla maravillosa un poquitico de lo que tiene Guatemala y Europa fuéramos otra potencia Guatemala es una potencia en todo Sergio incluso en gente como usted y en gente como otras personas que yo conozco perdón que son personas docentes y personas con muchísima intelectualidad Guatemala tiene todo eso ¿cómo no va a tener guatemalas atributos? ¿cómo carajo usted me va a preguntar por qué Guatemala? porque se lo merece porque es hermosa como dice el gran Ricardo Arjona Guatemala está a cinco minutos del cielo y si lo es porque lo he experimentado yo que no soy cubana y no me pueden decir a mí que he sido la única que lo he experimentado porque si le preguntaran a José Martín iba a decir lo mismo y si le preguntaran al señor Palma que tuvo hasta el don de expresar el sentir del pueblo de Guatemala que sus palabras y sus frases en el himno nacional cada minuto cada minuto se acercan más a la realidad del país a ver escenas de años después imagínese usted si tenemos si tenemos nosotros los cubanos en este caso hablando por mí ¿por qué querer a Guatemala? por supuesto que sí por supuesto que la voy a defender mientras que haya un guatemalteco todos los guatemaltecos son dueños del país mientras que hay un guatemalteco que me pida que abogue por Guatemala yo lo voy a estar haciendo mientras que Dios me lo permita hacer lo voy a estar haciendo mañana a lo mejor lo puedo hacer por mi país mañana lo puedo hacer y por mi país lo hago pero lo hago de otra manera hay muchas maneras de ayudar lo hago porque puedo hacer por República Dominicana por América Latina que solo nos divide o un poquito de agua o unas rayitas así que nos hicieron pero todos somos latinoamericanos aunque seamos caribeños latinoamericanos incluso no hay que decir eso porque veo que un ruso viene de 10, 12 horas 20 horas de vuelo a Guatemala lo pisotean lo humillan con el dinero que trajo este ruso que un empresario podía haberse ido a casa del carajo y se quedó a luchar por él por su familia por su hijo guatemalteco y por 17 millones de habitantes ¿sí? y él no le ha pedido nada a nadie para luchar por Guatemala lo está haciendo y ha sacrificado a su hijo incluyendo mire como este terrorista que hablamos de allá le ha pisoteado su hijo y se lo ha metratado un niño de apenas 3 años es una barbaridad lo que han hecho en Guatemala y ni aún así usted nunca ha escuchado a Igor Visco decir que él desprecia a Guatemala o que le trae malos recuerdos no a mí lo que me hicieron en Guatemala a lo mejor como dicen mis hijos y bueno el que tú sigue haciendo por Guatemala y se ponen bravos pero no me lo hizo Guatemala ni me lo hicieron los buenos guatemaltecos a los que yo le doy muchísimo muchísimo agradecimiento me lo hicieron tres delincuentes a los que hay que denunciar gracias Sergio de verdad gracias Bárbara yo también estoy a las órdenes cualquier cualquier circunstancia de esta batalla apenas empieza esto va a ser muy largo va a ser muy duro pero creo que vale la pena vale la pena porque el que cae otorga lo dije si yo me quedo callado es porque las personas que son los detractores de siempre los que existen afortunadamente no son muchos jamás van a entender con toda la evidencia que se les pueda poner no lo van a entender ellos tienen un cassette puesto y efectivamente así las cosas van a ser pero vale la pena Guatemala vale la pena la justicia de Guatemala vale la pena y las víctimas inocentes de esto vale la pena reivindicarlas sí claro que sí muchos lo entienden los medios de comunicación saben que todos los que ellos publican es mierda y mentira pero sin embargo de eso viven y les pagan mire cuando entonces no lo publican o no lo dicen le pasa como el chino Beijing es otro cínico que ahora está recogiendo limón en Twitter para decirle a su mamá y su papá porque ya no le pagan la tortilla por venir a joder la gente y desprestigiarla y me incluyen entonces si lo saben yo le deseo lo mejor del mundo cuente con mi capacidad en materia de derechos humanos yo apoyo su causa y apoyo la causa y voy a abogar porque la prisión preventiva en Guatemala sea apegada a derechos y a los derechos internacionales y acaba esta tortura porque en Guatemala la certeza jurídica acuérdense mire hace 63 años en mi país en mi país se paró un pendejo con una paloma aquí y le hizo una historia un pueblo de 11 millones de habitantes un pueblo culto ojo se creyeron el cuento y la paja que le contó el tipo llevamos 63 años con la bota aquí atrás cuando usted conozca mi historia que en cualquier momento la voy a hacer pero yo tengo el verdugo por el que yo tuve que salir que fue el que se prestó para mi acto de repudio vive aquí en Tampa estoy esperando ya ponerme de acuerdo o yo voy a Tampa o el cabrón viene aquí o nos vemos en Facebook aquí como lo estamos viendo usted y yo pero vamos a poner esto derecho para que él le cuente sea el que le cuente que yo era una niña de una familia de bien una niña de 18 años y como un país maldito de un maldito comunismo me sacó del país me obligó a irme con tan solo 18 años y yo jamás en la vida tuve metido en ningún problema ¿sí? y ya verán la historia de Bárbara Hernández y de quién es hija Bárbara Hernández quién es mi papá que es lo lo otro de la historia estoy esperando que me manden unas cosas de Cuba para enseñarle con fotografía quién era mi papá entonces que yo no mi apellido de padre se lo voy a decir aquí en principio aprovechando que usted no es Hernández señores van a ver quién es mi papá Sergio yo puedo escribir así como usted un libro pero eso todas estas vivencias no a mí ninguna me ha frustrado la vida tengo hijos maravillosos que Dios les ha dado salud y seis nietos bendecidos tres hijos profesionales que viven como les da la gana así como los suyos porque Dios nos bendice con nuestros hijos ¿no? hay que ver los hijos de los cabrones por sus frutos por sus frutos los conoceréis los conoceréis exactamente entonces si yo el currículum de mi hijo yo soy bendita entonces yo tranquila en el momento Dios nos va a dar la oportunidad Sergio a usted a todos y a mí de ver que en Guatemala va a florecer la certeza jurídica y de que todo esto esto no es más que una escuela que Dios le ha permitido para que los que no creen crean a ver usted su conciencia está limpia la conciencia de muchos que yo conozco también otros han cometido errores y han cometido delitos y saben que han tenido que pagar por sus delitos eso es otra cosa y hay algunos de esas personas a las que yo les tengo muchísimo aprecio y yo misma les digo aproximadamente no jugo tanto viejo pero esa es otra cosa los que son inocentes y han pagado sentencias anticipadas necesitan que sean reivindicados públicamente y cuando y si esta señora tenemos la bendición de Dios de dejarla otros cuatro años para que termine la labor esta señora va a poder hacerlo y todos ustedes serán públicamente como pasó en el caso Valdés Páez al que todavía no le han pedido perdón no no le han pedido perdón a ninguno le han pedido perdón a ninguno le han pedido perdón mire para que usted vea hasta dónde ha llegado eso lo vamos a lograr tenemos que seguir luchando y ojalá la gente despierte y nos apoye sabe cómo nos apoyan nos apoyen compartiendo estos videos nos apoyen enviando estos videos a otros lugares para que otras personas se enteren y aprendan y Guatemala no puede el pueblo guatemalteco seguir prejuzgando por lo que dicen unos pseudomedios de comunicación y un grupo de delincuentes que vamos a probar que sí lo son es todo lo que le digo muchas gracias entonces Bárbara le deseo la mejor de las noches y a las personas que tuvieron la paciencia de escucharnos muchísimas gracias también a los que todavía no creen que lo que se dice es cierto algún día lo vamos a tener en un certificado de una de una resolución de un juez justo que efectivamente lo pueda lo pueda certificar en ese momento yo me puedo morir yo creo en Dios yo creo en Dios y nunca lo he visto no lo he escuchado y creo por convicción no mi devoción no tengo religión no practico ninguna pero creo por convicción no por devoción ya es hora de que el pueblo de Guatemala se levante y empiece a despertar a despertar porque porque tiene que despertar e informar así es así que Bárbara muchísimas gracias un fuerte abrazo y gracias por haber leído en mi libro oye créanme que me que me que me muchas gracias llámenme cuando quiera conversamos nos ponemos de acuerdo que lo sepa todo el mundo que nos vale madre Sergio y no vamos aquí no se trata de un complot se trata de la unión hacia la fuerza y tenemos que hacer justicia yo no voy a pasar este video a los brindos que le van a agradecer seguramente sus palabras se las agradezco yo de antemano le agradezco lo que habló los hijos de mí y le agradezco su valentía de nuevo un saludo a su familia a sus hijos a su hermano con el que he tenido la oportunidad que salió corriendo un día a verme a la canal y a llevarme su libro a su hermano y a usted un fuerte abrazo Sergio y este abrazo que le estoy dando a usted se lo extiendo a todos los que hoy están sufriendo presión preventiva en las cárceles de Guatemala a los que han sido víctimas de casos fabricados y de juicios injustos y a la fiscal general siempre le dejo el último pedacito que se ignora si ha llegado hasta aquí contra todas las banderas y ha sacrificado tanto en el camino termine de destapar Liberia Kraken termine de destapar esta olla que tiene mendizado al secuestrado dentro de la fiscalía de asuntos internos para que el pueblo de Guatemala sepa y no lo tengamos que contar ni Sergio ni yo ni otros tantos sino que usted demuestre con evidencia que Telmaldana Juan Francisco Sandoval esos fiscales de FESI Iván Velázquez la banda de delincuentes de la FICI y de la FESI los jueces de mayor riesgo digo nombre Yasmín Barrio Erick Aifán Citumul Galve todos son un un cartón de lotería el borracho el otro el otro todos son una bola de delincuentes que los jueces de mayor riesgo son inconstitucionales señores señora termine esto y demuestre quienes son esta banda de delincuentes que es una clica estructura que se incrustó dentro del sistema judicial guatemalteco y no se olvide señora que le tiene que llegar lo suyo pero le tiene que llegar porque toda esta banda de ONG delincuentes y estos medios de comunicación lavadores todos son culpa también son culpables de toda esta estructura y conformaron esta estructura Sergio nos va a llegar la hora de poder reír y hacer un en vivo con mucha gente y como se llama y que Dios tenga en la gloria a esas personas que murieron injustamente y no tenían que haber muerto dejaron madres llorando hijos llorando esposas sufriendo por cuatro hijoputas un besote Sergio gracias por estar aquí y gracias a todos los chapines que se quedaron a escuchar esta historia compartan 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 y el pueblo de Guatemala entienda que esta conversación entre amigos esta conversación entre amigos dé frutos de que los demás aprendan gracias Sergio de verdad este es su caso gracias gracias un abrazo chao